Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. 108 hombres reforzarán la seguridad que presta el batallón Palacé en el centro del valle. Además del juramento de bandera que se cumplió en la ciudad de Bugá, esta institución militar cumplió un año más de existencia de servicio a la comunidad. El tradicional parque José María Cabal fue testigo del juramento de bandera de un contingente más de soldados que entrará a engrosar la seguridad de los centros de Vallecaucanos, además de celebrarse un año más de la institución militar. Aquí en el centro del Valle de Cauca, en nuestra ciudad señora Guadalajara de Bugá, celebramos primero 97 años de historia de nuestro querido batallón Palacé y segundo, el juramento de bandera de 108 hombres que integran el octavo contingente de 2016. Hombres que van a contribuir en todos los municipios que componen la jurisdicción del batallón Palacé, 14 en total. Los 108 soldados que han jurado bandera serán distribuidos en el distrito que tiene como jurisdicción el batallón de artillería número 3, Batalla Palacé. Cada contingente que ingresa refuerza la ciudadanía y refuerza la seguridad que se le puede dar a todo el centro del Valle del Cauca. Ellos van a integrar el componente de soldados regulares que se encuentran desde el municipio de Andalucía hasta el municipio de Cerrito. Además del juramento de bandera del cumpleaños del batallón Palacé, el coronel William Fernando Caicedo anunció que ahora serán 14 municipios que estarán bajo la seguridad del batallón Palacé de Bugá. En la nueva jurisdicción de nuestro nuevo plan de campaña de estabilización y consolidación Victoria, el estamento militar nos ha ordenado recibir cinco municipios más, Caicedonia, Sevilla, Viges, Ginebra y el municipio de Cerrito, con esto completando 14 municipios. Este evento que se cumplió en el Parque José María Cabal de la Ciudad Señora contó con la presencia de autoridades militares, policivas y eclesiásticas y con la presencia de padres de familia de 208 hombres que desde la presente semana se unieron a los héroes de Colombia. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.